¡Dame un chale! ¡No compran que! ¡No quiero un chale! ¡No compran que! ¡Ay dame un chale! ¡Dame mi chale! ¡No compran que! En los tiempos que naciste, todo era color de rosa, contigo voy a comprar Cualquiera un montón de cosas, dicen que eres más pequeño Mentira existía mamota, la gente podía guardar, la gente podía guardar Por montón las porocotas, hay un chale! ¡Ay dame un chale! ¡Yo quiero un chale! ¡Pero mi chale! ¡Dame dame un chale! ¡Yo quiero un chale! ¡Pero mi chale! ¡Dame mi chale! ¡Para comprar que! Ahora eres el más pequeño de la serie de los chavos Ya ni siquiera te llamas con el nombre de centavo ¡Que vuelva ya tu valor! ¡Aquí algo debe existir! ¡Que cueste tu equivalente! ¡O chale! ¡De mi recuerdo! ¡Como pisaba la gente! ¡Ay dame un chale! ¡Para comprar que! ¡Ay dame un chale! ¡Para comprar que! ¡Yo quiero un chale! ¡Para comprar que! 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 Mi recuerdo como si se apaga siempre. Ay, un chele, pero mi chele, yo quiero un chele, ay, dame un chele, ay, dame un chele, pero mi chele, yo quiero un chele, dame mi chele. Mira pa' eso, ay. Fuiste medio de intercambio y valor tu poseías, hoy no se puede comprar contigo en la pulvería. Te han obligado a marcharte, mi chele color de cobre, pero llorarán por ti, en este país los pobres. Ay, dame un chele, yo quiero un chele, pero dame un chele, yo quiero un chele, dame mi chele, yo quiero un chele, pero dame mi chele, un chele. Mira pa' eso, ay. Ay, dame un chele, yo quiero un chele, dame un chele, dame un chele, dame un chele, dame un chele. Un chele Ay, dame Mi chele Yo quiero Ay, dame, dame Pero mi chele Yo quiero Un chele Pero dame, dame Un chele Ay, dame, dame Un chele Un chele Ay, dame un chele Un chele Un chele Ay, dame un chele Pero mi chele Yo quiero Un chele Ay, dame, dame Ay, dame, dame, dame Un chele Pero un chele Yo quiero Un chele Ay, dame un chele Un chele Pero mi chele Un chele Un chele Dame un chele Pa' comprar que Yo quiero Un chele Pa' comprar que Un chele Pa' comprar que Pa' comprar que Un chele Pa' comprar que Pa' comprar que Pa' comprar que Pa' comprar que Pa' comprar que